Es importante que las personas que colindan con ParqueMED, sobre todo, estén en antecedentes de una plaga que ataca la madera y que se está combatiendo. La idea no es alarmar para nada, sino que estar todos y todas informados acerca de esta situación. Y Juan va a explicar cómo reconocer a este insecto, las medidas de precaución, etc., lo que podemos hacer para evitar que se propague. Hemos estado haciendo otras actividades en conjunto y, bueno, no me voy a explayar más, voy a dejar a Juan para que él les explique de qué se trata. Y posteriormente, luego de la exposición, esperamos que esto no sea muy largo, ustedes puedan hacer las preguntas que estén en conveniente. En el chat voy a colocar un link para que puedan colocar sus datos y así tengamos el listado de asistencia de quienes hoy están presentes. Eso, así es que sin más, dejo a Juan para que él haga su exposición. Sí, muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Juan Valenzuela, yo trabajo en el Servicio Agrícola y Ganadero. Estoy a cargo del programa de control oficial para esta plaga que, vamos a hablar, tiene un nombre, bueno, todas las plagas y especies tienen un nombre complicado. Así es que espero que se lo puedan grabar, si no, el material va a quedar disponible para usted, ¿ya? A través de mí. Primero que nada, agradecer esta instancia que nos da Parque Met. La verdad que llegar a los vecinos no es fácil. Y parte del trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, que hasta el momento ha sido bastante bueno, considera también poder informar a la comunidad en forma oportuna, en forma veraz, para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo y también se enteren, digamos, de qué es lo que, contra qué es lo que estamos trabajando. Eso es muy importante y por eso es que nos debemos a esta hora, sobre todo para que ustedes puedan tener este momento y puedan acceder a la información que les tengo preparada. Es una presentación bien simple, quizás pueda ser muy simple, pero la idea es que ustedes puedan llevarse los mensajes más importantes, ¿ya? Tampoco crear alarma, ¿ya? Es justamente en base a eso lo que queremos informar, porque creemos que la información ayuda bastante a saber cómo manejar, qué es lo que hay que hacer cuando tengamos alguna sospecha en la plaga. Pero en general es bastante satisfactorio el trabajo que hemos hecho y se los quiero presentar a todos los vecinos y vecinas con harto cariño, ¿ya? Cualquier duda o consulta, sugiero que la hagamos al final para que en el fondo podamos abordarla y podamos tener una discusión un poco más fluida y que les sea de interés a ustedes y les sea mucho más rentable, ¿ya? Vamos a partir. Perdón. Ya, ahí sí, me había saltado la primera de la misma. No son muchas, así que... Primero parto con algo y en general, ¿qué es lo que es la madera? La verdad que vamos a hablar de un bichito, de un insecto que causa daño en la madera, ¿ya? Por eso es importante poder explicarles, así a grandes rasgos, qué es lo que es la madera y en base a qué, o contextualizar el elemento con el cual nosotros vamos a crear la información que les voy a traspasar. Este es un insecto que ataca la madera. La madera es un tejido vegetal, ¿cierto? Que está en los árboles y está, es colindante a lo que nosotros observamos normalmente que es la corteza, ¿ya? La madera, en el fondo, es el tejido más importante del árbol, ya es parte del tronco. Y este bichito, así como muchos otros, vive dentro de la madera o parte de su ciclo de vida, de su línea de vida, cuando es huevito, larva y posteriormente es un insecto adulto. Una parte, cuando es gusanito, es una larva, lo pasa dentro de la madera, ¿ya? También es importante explicarles, vecinos, que estos insectos que tienen parte de su ciclo o se alimentan de la madera, pasan a llamarse insectos silófagos. Ese es el nombre técnico, ¿ya? Y dentro de estos insectos hay muchos, muchas especies. Hay termitas, desde termitas, que yo creo que es la que todos más conocemos, ¿cierto? También están los carcomas, que pueden ser estos escarabajitos de la madera, como el que vamos a observar nosotros, ¿cierto? También hay avispas, hay polillas, hay gorgojos. Yo sé que para todo esto son insectos, ¿ya? Pero lo que les quiero demostrar es que las maderas son atacadas por diversas especies. Y una de esas especies es la que les vamos a mostrar hoy día, ¿ya? Que es importante, que no está en el país, está solamente circuncrita a algunos lugares específicos, y uno de esos es el parque metropolitano, y es donde estamos trabajando junto con ellos para que no se disperse al resto de la población y no tengamos problemas nosotros, ¿ya? Por eso es que es importante que ustedes sepan esto, ¿ya? El bichito al cual yo les quiero hablar se llama hilotrupes vajulus o hilotrupes vajulus, también uno lo puede leer como uno estime, ¿ya? Es un escarabajo. Se parece así como mucho a los pololos que uno ve normalmente. Estoy hablando en un lenguaje para que lo puedan entender, ¿ya? Esos son escarabajos y los escarabajos, este escarabajo mide entre 7 y 25 milímetros. Entonces, menos de un centímetro hasta el porte del pulgar que tenemos nosotros, ¿cierto? O sea, es relativamente grande el adulto. El adulto vuela, ¿ya? Debajo de su cuerpo, debajo de los élitros de estas alitas duras, hay unas alitas blandas que le permiten volar y colonizar nuevos lugares, ¿ya? Por lo tanto, así se mueve el insecto. Y segundo, la larvita, que es la que yo les digo que uno la puede encontrar dentro de la madera y la que afecta a la madera, hace galerías, hace túneles dentro de la madera y dentro de eso va generando daño, ¿ya? Es una larva de cuerpo cilíndrico y exactamente la foto que está ahí es una, parece acordeón, ¿ya? No es fácil verla, ¿ya? No es fácil detectarla. Eh, más bien es difícil y hay que saber más bueno buscarla, ¿ya? Entonces tenemos al adulto, grábense bien esa fotito, que es un adulto café, ¿cierto? Tiene sus seis patitas y tiene unas antenitas bastante largas, ¿ya? Eso lo caracteriza. Pasamos a la siguiente, ¿sí? ¿Ya? Ahí. ¿Dónde se encuentra en el mundo, ya? Se supone que en Chile no estaba, está, pero está en unos lugares muy circunscritos y donde no queremos que se mueva a ningún otro lado, ¿ya? Ese es un objetivo que queremos cumplir con usted y ahí nos van a tener que ayudar. Y los trupe bayulos está, si ustedes se fijan, en parte de Europa, está en parte de África, en Norteamérica, en Argentina, en Australia, está presente en casi todos los continentes, ¿ya? Es un insecto que es propio, digamos, del hemisferio norte, ¿ya? Y hoy día nosotros en Chile lo tenemos presente en algunos lugares muy, muy, muy circunscritos, ¿ya? Y eso es bueno, eso es bueno todavía, ¿ya? ¿Qué es lo que ataca este bichito, ya? Yo les dije que atacaba las maderas, colocaba el bichito en la madera y se metía en la madera como la arbita y hacía estos túneles, estos túneles que son los que provocan el daño. Entonces, nuestro país podría atacar maderas secas, o sea, maderas de construcción, maderas, por ejemplo, maderas secas me refiero a las maderas típicas que están en las barracas, listas para ser compradas por nosotros, ¿cierto? De especies de pino de insignia y pino de oregón. Lamentablemente en Chile la mayoría de la madera que hay es de pino insignia, así que lo más probable es que de llegar y de dispersarse tiene mucho donde esconderse y ubicarse, por lo cual eso sería malo, ¿ya? También lo podemos encontrar en muebles, ¿ya? Y también dentro de las casas, las casas de Santiago de Chile están construidas en base a este tipo de madera. También en árboles muertos y trozas que se encuentran volteadas. Ese es el caso del Cerro San Cristóbal, ¿ya? En el Cerro San Cristóbal lo encontramos, ¿ya? Me estoy adelantando un poquito, pero es para asociarlo de que en el caso de acá del Cerro San Cristóbal y Parque Met, nosotros lo hemos encontrado en árboles muertos y no en edificaciones o en madera seca, ¿ya? Que eso también es bueno. Y ahí les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo con respecto a esos árboles muertos que teníamos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Es importante señalarles a ustedes que es considerada una de las plagas de la madera en servicio de áreas templadas de mayor relevancia. Eso quiere decir de las maderas, de la estructura de las casas y, digamos, de las construcciones, es una de las más importantes, ¿no? Por eso no queremos que llegue a nuestro país y se difunda. Y debido al daño provocado por las larvas, que las larvas hacen estos túneles. Entonces la madera pierde resistencia y se vuelve quebradiza o se puede romper fácilmente. Entonces las estructuras que son las cornizas de las casas, las vigas que son de madera de pino, podrían verse afectadas, ¿cierto? Y eso implica un costo para las personas. También los países que la tienen se les generan problemas porque los países que no la tienen le dicen, oye, ya yo te voy a comprar madera, pero si tienes este bichito te voy a tener que pedir que me las mandes tratadas previamente. Entonces eso podría afectar nuestras exportaciones ya que nosotros producimos mucha madera, ¿ya? Eso es importante para nuestra economía. Entonces tampoco queremos afectar esas plazas de trabajo que existen en nuestro país. Y también se nos podría cerrar algún mercado o un negocio para esas empresas. Entonces para eso tenemos que trabajar también. Además de la ciudadanía, que es uno de los aspectos que estamos manejando ahora. Los daños que provoca, y ustedes pueden ver las fotos, hay unas vigas donde tienen galerías, y ahí hay un trozo de madera. ¿Cómo deja la madera? La pulveriza y la deja bastante inútil, ¿ya? Ahí tienen otro, por ejemplo, eso es un techo, si no me equivoco, y el acerrín se va acumulando y va quedando, digamos, producto de los desechos que va haciendo esta larva y lo va expulsando hacia afuera, ¿ya? Y después la madera se inutiliza, ¿ya? Ahora vamos a pasar, eso es todo lo que puede causar en la medida que esté presente, ¿ya? Hoy día nosotros como servicio y en conjunto con el Parque Metropolitano, quien hemos detectado la presencia de este insecto en árboles muertos y volteados dentro del parque, ¿ya? Esto no es tan complicado porque aquí lo que se trataría, se trataría de realizar un tratamiento a estas trozas volteadas, ¿ya? Ahora, el parque ha actuado muy rápido, ya en conjunto con nosotros hemos actuado sumamente rápido, hemos sido diligentes como para que no sobrepase, digamos, esos anillos rojos y se expanda a otros lugares, ¿ya? Y hasta el día de hoy les podría decir que los trabajos ya están demasiado avanzados, ¿ya? Casi de un 100% yo diría que nosotros ya llevamos casi un 90-95% de avance, ¿ya? Por lo que ya habríamos eliminado todas esas trozas donde nosotros habíamos encontrado el bichito, ¿ya? Pero también es importante hacer una labor de difusión porque ahora lo que viene es una vigilancia. Nosotros como servicio tenemos que observar durante un periodo de tiempo de uno a dos años, ¿ya? Y observar específicamente si la plana se ha dispersado, si se vuelve a presentar o no. Esto es como cuando voy a ocupar un mal ejemplo, pero para que se entienda. Como alguien está enfermo, le hacen un tratamiento y después queda bajo observación y después de un tiempo lo dan de alta, ¿ya? Es más o menos lo mismo, ¿ya? Pero acá nosotros ya eliminamos el problema y lo que queremos es mantener una vigilancia y ahí ustedes son fundamentales, ¿ya? En conjunto con el parque. ¿Cuál es el objetivo del control? En conjunto con el control, nosotros lo que hicimos en el parque metropolitano es contener y erradicar, eliminar todos los lugares y trozas donde estaba el bichito. Ese es nuestro objetivo. Y así lo hemos hecho. Hasta el momento avanzado hasta el 95%. ¿Ya? Por ejemplo, ahí nosotros con el parque, todas las trozas fueron chipeadas y reducidas a trocitos pequeñitos. Con eso nos aseguramos de que el insecto se muere, ¿ya? Y ahí igual nosotros, posterior a eso, hacemos una vigilancia, observamos con nuestros técnicos, ¿ya? Con nuestros inspectores, que no haya quedado nada y hasta el momento hemos tenido resultados bastante muy buenos, por decir otra cosa, ¿ya? El parque, por ejemplo, hizo un gran esfuerzo y estas trozas las tomó y las chipearon. Por ejemplo, ahí hay un trabajo de chipeo. Se fijan que pulveriza las trozas, eran trozas grandes, troncos grandes, y ellos los chipearon, ¿ya? Porque ellos no quieren que esto se propague a sus instalaciones y también a los vecinos. Esto es como el COVID, ¿ya? Aquí hay que pensar en forma colaborativa. ¿Ya? Entonces, el parque lo ha chipeado todo y ha cumplido bastante bueno. Ahora, lo que, uno de los objetivos por los cuales nos reunimos con ustedes es para pedirles la ayuda y evitar la dispersión de la plaga. Así como el parque se ha comprometido con nosotros, también esta área externa donde están ustedes como vecinos ubicados también nos pueden ayudar, digamos, a controlar y erradicar esta plaga para que no esté presente en nuestro país y no cause esos daños que vimos en todas las poblaciones, ¿ya? En toda la población del país. ¿Ya? Entonces, lo que les queremos pedir, en primer lugar, es evitar el movimiento de madera. ¿Ya? Podrían haber casos, ¿ya? Ya se está acabando un poco el invierno, pero hay gente que pudiera tomar madera, ¿ya? Para poder calefaccionarse o hacer alguna acción con esas maderas. La verdad es que lo recomendable es evitar a todo evento que se produzca ese movimiento desde el parque hacia afuera, ¿ya? También el parque ha reforzado esto con los visitantes y también les comunicamos a los visitantes que no se lleven trozos de madera y lo posible, digamos, solamente disfrutar del parque metropolitano, ¿ya? En su caso, yo sé que a mí me han informado, no hemos tenido casos de traslados de madera, pero sin embargo, es bueno revitalizar este mensaje. Y ahí le pedimos mucha ayuda. Por otro lado, también el conocer la plaga, con esto que yo les mostré las fichas y los tipos de daños, ustedes también nos pueden ayudar eventualmente, si bajo alguna circunstancia se hubiera dispersado alguno de estos insectos, eventualmente digo, porque la probabilidad existe, pero bastante baja, ustedes nos puedan dar aviso a través del contacto que les vamos a dar a continuación, ¿ya? Esa es la forma de trabajar con estas plagas, ¿ya? Nosotros como servicio disponemos de gente especializada que puede tomar esta muestra o algún ejemplar sospechoso y podemos evaluar y podemos decir efectivamente si se trata o no se trata de hilotropes, ¿ya? Entonces son dos los mensajes, uno evitar los movimientos de madera y lo otro eventualmente si estuvieran alguna sospecha del insecto, o cosa que es bajo, pero podría existir, nos pueden comunicar a través del siguiente contacto, ¿ya? Ahí está el teléfono, ¿ya? Y está el correo electrónico con el cual nosotros podemos tomar contacto, ¿ya? Es importante que nos especificen bien la ubicación y la persona de contacto, ¿ya? Porque eventualmente lo que hacemos nosotros posterior a esto es ir, visitar el lugar y una vez que visitamos el lugar evaluamos cuál es el motivo de la denuncia y si es pertinente o no pertinente tomar más muestras o hacer más acción, ¿ya? Por el momento la situación está bastante controlada, hemos actuado bastante rápido con el parque metropolitano, lo cual nos tiene bastante contentos, ¿ya? Pero esta área de difusión en la cual los vecinos más próximos es importante que conozcan, digamos, de la plaga y que eventualmente si tienen alguna sospecha de la plaga nos puedan dar aviso en forma oportuna, ¿ya? Con eso nosotros vamos a poder actuar rápido y evitar de que esta plaga siga ausente del país y no nos cause daños a ustedes vecinos, a la comunidad en general y a la economía de nuestro país. Eso es lo que tenía preparado. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Juan, muchas gracias. Hay un par de preguntas que los vecinos escribieron en el chat. Dice, por ejemplo, la Junta de Vecinos Pedro de Valdivia Norte se parece al burrito y te planteo al tiro la otra que es de don Arturo Hernández, dice, ¿el insecto puede volar para desplazarse? Sí, en cuanto a la primera pregunta, si se parece al burrito, los burritos se caracterizan por, tienen un aparato bucal que es como una trompita, ¿ya? Ellos no carcomen la madera, ellos generalmente mastican, pero no tienen esas adaptaciones para la madera. En el caso de hilotrupes, es un escarabajo y ellos tienen mandíbulas que son un poquito más fuertes, ¿ya? La característica o la principal diferencia podríamos decir que son las antenas, estas antenas largas que tienen en su cabeza, ¿ya? Se podría parecer, en el tamaño difieren un poco, podrían ser más grandes los hilotrupes, ¿ya? Del tamaño de un pololo, un poquito más grande, ¿ya? Y los colores, estos cafés. Los burritos generalmente son de tamaño un poquito más pequeños, ¿ya? Y los colores podrían ser distintos, al menos los que se asocian a pino. Y respecto de la segunda pregunta, era si volaban. Si se pueden volar. Sí, sí. Generalmente estos insectos vuelan, ¿ya? Ese es un método de dispersión. Pero su método de dispersión más eficaz es a través de madera, ¿ya? Madera es que, en el fondo, el adulto puso un huevito y en estado de maduro está dentro de la madera y esa madera nosotros la llevamos. Puede viajar grandes distancias. Esa es la, esa es una de las teorías con las cuales nosotros creemos que llegó acá, ¿ya? Llegó quizás a través de un embalaje o una madera contaminada en estados inmaduros. Llegó y una vez que se dieron las condiciones, afloró como un adulto, se reprodujo y generó estos lugares o estos focos. Ahora, lo otro que según la literatura es que es un insecto flojo para moverse, ¿ya? Vuela poco, teniendo comida, vuela poco. Y en el parque, afortunadamente, los lugares donde estaba presente tenía esa disponibilidad. Por lo tanto, nosotros creemos que esa dispersión está localizada justamente a los lugares que nosotros le mostramos en las láminas, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de haberse movilizado es muy baja, pero pese a eso, igual tenemos que estar atentos. Muchas gracias, Juan. Acá los vecinos están escribiendo más preguntas. Dice, ¿los carpinteritos se comen esta plaga? Pensando que es posible verlos dentro de Parque Met. Otra pregunta de don Félix dice, ¿y al chipear no se disemina? No, no. Respecto de los carpinteros, aún no tenemos, como no es una plaga presente, no tenemos antecedentes de que tenga enemigos naturales propios de Chile, ¿ya? En general, cuando llegan las plagas, en un principio, como no están acostumbrados nuestras faunas y nuestros controladores naturales, las plagas tienden a explotar mucho y hacer un problema. Y después de un tiempo, se acostumbran nuestras faunas y nuestros controladores naturales, y ahí las plagas empiezan a disminuir. En este caso, como no ha estado nunca en Chile, es poco probable que los carpinteros tengan ese hábito de alimentarse de ellos. Pero también existe la probabilidad de que si llevara mucho tiempo la plaga, quizás sí. Pero, gracias a Dios, la plaga no ha estado, ya, por un lado. Eso es lo importante. Y lo otro, la segunda pregunta, ¿cuál era? Mira. Si al chipear, no se diseminaba. Ah, lo que pasa es que al chipear, el tamaño del chip es de aproximadamente uno, máximo dos centímetros, lo que nosotros pudimos ver y calibramos con las máquinas, ¿ya? Eso es bastante bajo. Quizás unas trozas más grandes. Pero aún así, al chipear, lo que pasa es que la madera pierde la humedad, se seca muy rápido, ¿ya? Y la larva que pudiera estar dentro es afectada por la temperatura y los cambios de humedad, ¿ya? Entonces, eso la afecta y en muchos casos las larvas que están en su interior, como nosotros lo pudimos apreciar, fueron cortadas, ¿ya? Y en otros casos, el mismo material, en el fondo, perdió condiciones como para que la plaga pudiera seguir desarrollándose. Porque hay que recordar que hace túneles y la medida que va haciendo el túnel, va creciendo, va creciendo, ¿no? Pero al tener una pieza de madera muy pequeñita, ya no tiene dónde hacer más túneles y no puede seguir creciendo y no termina su ciclo, ¿ya? Ese es el peor de los casos. Pero en general, el chipeo ha andado bastante bien, hemos visto, hemos vigilado también y no ha habido ninguna posibilidad de que sobreviva. Hay otra pregunta, Juan, que dice, ¿solo daña el pino o también otras maderas como el roble? ¿Qué es lo que se usa en las estructuras de muchas casas del barrio? Muy buena pregunta. ¿Solo daña pino, especies de pino, ¿ya? La más común acá en Chile, la que tenemos nosotros, es pino y cines, y quizás la, donde podríamos tener problemas es con pino oregón, ¿ya? Pino oregón también es una especie que según la literatura podría atacar. Ahora, nosotros no hemos visto eso acá en Chile porque no hemos tenido la experiencia. Pero es una de las especies citadas y que habría que ponerle ojo, habría que estar monitoreando, ¿ya? Perfecto. ¿Hay otra pregunta? ¿Se reproducen por huevos? Sí, 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 es un insecto que pone huevitos y su ciclo en el fondo comienza como huevito, después se transforma en una larva, la larva es la que hace los túneles en la madera, y una vez que ya está lista, se transforma en una ninfa, cuando ya empieza a transformarse en un adulto, eso se llama ninfa, y después aparece el adulto de la madera, ya como el que vimos en la imagen. Entonces, tiene cuatro estadios claros, el huevito nunca lo vamos a poder ver, es muy difícil. La larva es difícil también porque hay que entrar a picar, digamos, las piezas de madera, y el adulto, sí, eso se ve. A propósito de lo que estás diciendo, preguntan, las larvas se alimentan, ¿de qué se alimentan los adultos? Porque como que ya quedó claro que eran las larvas las que se alimentaban de la madera. ¿Los adultos? En general, los adultos, la etapa de los adultos no es muy larga, ¿ya? Y la etapa adulto, el fin es la reproducción, ¿ya? Por eso que las larvas acumulan mucha energía, se transforman, y una vez que son adultos, el objetivo es la reproducción, encontrar una hembra, una hembra con un macho, y después disponer huevos. En ese intertanto, la alimentación es escasa, según la literatura, pueden, pueden, digamos, alimentarse de alguna, de alguna fibra, ¿ya? Pero eso es mínimo. En el estado donde mayor alimentación requieren es cuando son las larvas. Perfecto. Luego, pregunta. Y aprovecho de decir, aprovecho de decir que el adulto no le causa daño al ser humano, ¿ya? No es vector de alguna enfermedad, ni tampoco se han reportado ataques a las personas, ¿ya? Solo temas de madera, ¿ya? Como para aclarar. Don Arturo Fernández, de nuevo, dice, luego del periodo de observación, ¿cuándo estiman que podría darse por superada la plaga? Nosotros, de acuerdo a la literatura, el insecto tiene ciclos de un año, desde que es huevito hasta que es adulto, y en algunos casos llega de tres a seis años, ¿ya? Nosotros observamos que acá en Chile podría ser tres años como el periodo de vigilancia, ¿ya? Como un periodo adecuado en el cual nosotros vamos a monitorear, seguir monitoreando las zonas, seguir haciendo muestreos, ¿ya? y eso por tres años y una vez por tres años se hace una evaluación y de acuerdo a esa evaluación se termina, digamos, se levanta la cuarentena o definitivamente si hubiera algún caso, cosa que yo espero que no sea así y de acuerdo a los resultados que tenemos no debería ser así, se puede prolongar por un tiempo mayor. ¿En caso de ver uno en la casa ¿lo podemos tomar y guardarlo para muestra? Por supuesto, sí, por eso que les dije que no les causa daño, en general los insectos al manipularlos uno podría manipularlos con algún guante a través de una bolsa, ¿ya? Y la idea es que si logran capturar uno, ¿ya? Poder guardarlo en alguna cajita o en una bolsita y llamarnos a estos números que tenemos acá, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Para que la noten muy bien y ahí nosotros vamos, debemos ir muy rápido. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta de los vecinos, vecinas, la grabación de esta charla la vamos a poner a disposición de que les inscriban en el formulario, como van a quedar allí sus mails, se los podemos enviar, el link para que la puedan ver de nuevo o la puedan compartir con otros vecinos y vecinas colindantes. ¿Alguna pregunta más? Sí, don Arturo pregunta, ¿se puede proteger la madera para prevenir el ataque? Pienso especialmente madera estructural de techo, por ejemplo. Sí, sí, hay algunos hay algunos productos, don Arturo, ¿ya? Hay productos en el mercado, por ejemplo, que tienen aquellos productos que son termiticidas, ¿ya? Tienen acciones termiticidas, también sirven para el otro. Estos productos actúan como barnices, yo creo que eso es lo que él nos está consultando, uno los puede proteger con estos barnices y lo que hace el insecto es que cuando va a colocar los huevitos muerde un poco la madera para depositarlo en una ranura, ahí podría servir para poder envenenarlos y en el fondo evitar, digamos, que se desarrolle el insecto posteriormente. En Estados Unidos que tienen la plaga recomiendan, digamos, este tipo de tratamiento, además que a ellos les sirve no solo para hilo trupe, sino que les sirve para termitas y una serie de insectos que ellos los tienen y que, no sé si han visto las películas, pero los estadounidenses por ejemplo pintan las casas una al año y eso es para darle más durabilidad a sus estructuras de madera. En general, estoy hablando en general, ¿no? De acuerdo a los posibles, pero en general tienen esa cultura ahí. Así que, sí, se puede. Tiene que tener efecto termiticida, ¿ya? Juan, María Díaz de la Municipalidad de Recorreta pregunta, ¿las municipalidades qué producto pueden usar o solo nos dirigimos al SAC? Yo preferiría que no se dirigieran con nosotros, ¿ya? Ahora, las municipalidades, esta es una plaga nueva, por lo tanto, al ser una plaga nueva, no hay productos que se hayan probado en nuestro país, ¿ya? Entonces, así como le contesté a don Arturo, uno tiende a ocupar productos un poquito más generales que también puedan servir para hilo de trupe. En el caso de la municipalidad o la pregunta que nos están haciendo, yo prefiero que no hagan la consulta nosotros directamente, de hecho, nosotros también también deberemos tomar contacto con las municipalidades para poder, en el fondo, orientarlos respecto a esto, ¿ya? porque también se corre el riesgo de que se puedan ocupar productos sin mucho control y producir efectos no deseados en la ciudadanía, que eso es lo que hay que evitar hoy día, en mascotas, en personas, además que estos lugares son bastante concurridos, por ende, hay que tener mucho cuidado en ese punto. Muchas gracias, Juan, vecinos, vecinas que se han contestado todas las consultas, aquí nos llegaron un poquito más tarde, como les decía, esto va a quedar grabado, así que lo pueden reproducir de nuevo para ver desde el principio y compartirlo con la mayor cantidad de vecinos para que evitemos que esta plaga se propague. Muchas gracias a ustedes por participar, que aquí están dando en el chat las gracias, Juan, muchas gracias a ti, a los vecinos por participar y esperamos que las acciones que se están desarrollando en conjunto sean fructíferas para que no haya mayores consecuencias entonces con esta plaga. Sin más, les doy las gracias a todos nuevamente y buenas noches. Muchas gracias, muy amables a todos, que tengan una buena tarde, cuídense mucho y estamos disponibles para lo que ustedes estimen, ¿ya? como servicio así como darles gracias a Parque Met, gracias Miriam, gracias a Juan y a todo el equipo.